Hola, hoy haremos flan de queso. Se necesita sirope de fresa, 8 huevos, medio litro de leche, 300 gramos de leche condensada, 300 gramos de queso en crema y 2 cucharadas de azúcar. El azúcar es opcional. En un bol hemos añadido los 8 huevos y ahora añadiremos todos los ingredientes y los batiremos. Yo no voy a añadir el azúcar porque a mí no me gusta tan dulzón, me gusta más que sepa más a queso. Añadimos la leche, la leche condensada y el queso. Y lo batiremos todo muy bien. Añadimos en flanera un poquito de sirope de fresa. Y ahora añadiremos el preparado anterior que lo habremos batido muy bien y no tendrá grumo ninguno. A mí me ha salido para 9 flanes. Y ahora le añadimos el agua caliente y lo pondremos al baño María en el horno a 180 grados, con la parte de abajo solamente encendida. Ya están hechos los flanes. Ha tardado 45 minutos al baño María. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y una vez que esté frío, se envuelve en film transparente y se meterá en el frigorífico mínimo 6 horas. Ya tenemos el flan listo para desmoldar y ahora lo vamos a decorar. Si os ha gustado, dale a me gusta y suscríbete. También podéis seguirme en mi página Recetas Anita en Facebook.